Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo y estoy en mi canal Alegre Comadre. Espero que estén muy bien y que sigan resguardaditos en casa. Y si salen ya saben que carentas, guantes, gel para nuestra nueva normalidad. Camilo Blanes Hornelas presenta homenaje a mi padre. Camilo Blanes Hornelas presenta homenaje a su padre. Con el nombre de tributo a mi padre, Camilo Blanes Hornelas presenta un medle impecable en el que honra la vida y el talento de su papá. Después de la inesperada partida del gran Camilo VI el 8 de septiembre de 2019 y quien no pudo despedirse físicamente de su hijo y único heredero Camilo Blanes Hornelas quien viajó el mismo día de la muerte de su padre a Madrid y directamente a la capilla velatoria en donde solo encontró sus restos. Muchas dudas y cuestionamientos quedaron en el aire de por qué el tremendo compositor y gran cantante no habría acudido a un trasplante de riñón para lograr la recuperación de su quebrantada salud. Mas en cambio murió y se convirtió en leyenda por el hecho de que a sus bellísimas canciones se les triplicaron las vistas en todas las plataformas. Ya en varias oportunidades y entrevistas Camilín como le llamaba cariñosamente Camilo a su hijo dijo cómo fue que él conoció que su padre tenía más de 400 canciones todas ellas éxitos y que esto supuso una sorpresa y más admiración de su parte. Afortunadamente para todos los que fuimos admiradores del gran artista él pudo realizar una gira de despedida en el 2017 en donde cantó junto a su hijo. Para todos sus seguidores fue una gran experiencia ver a Camilo Sexto tan alegre compartir el escenario con su hijo hecho que quedó grabado en un video que hasta el momento sigue alcanzando millones de vistas. y regresando a el tributo cinco bellísimas canciones fueron ensambladas Camilo Blanes ha realizado un collage con cinco de los más entrañables éxitos de su padre donde Camilo Blanes que es el nombre artístico que ha tomado el hijo de Camilo Sexto externa su gran talento y la bella tesitura de su voz La genética premió a Camilo Senior con que Camilo Blanes Ornelas haya heredado su voz y su presencia tal parece que el cielo premió a Camilo Sexto Cortés quien en vida fuera generoso hasta con quienes menos tenían pues continuamente ofreció apoyo a institutos de beneficencia algo de lo que jamás hizo alarde y es por eso que a nueve meses de la lamentable muerte del gran ídolo Camilo Blanes hijo realiza un collage con cinco de los más entrañables éxitos de su padre que son Amor mío que me has hecho piel de ángel jamás y la bellísima perdóname que sabíamos que no podía faltar pues quienes conocemos la biografía de Camilo Sexto es la única canción que dicho por boca del mismo cantante fue dedicada a los de Sornelas la mamá de Camilo Blanes Collage con motivo del día del padre donde Camilo Blanes externa su gran talento y la bella tesitura de su voz encontrando una versión que trata de darle un sello característico tal vez forzándolo un poco a utilizar más agudos un reto del cual sale perfectamente bien librado por lo tanto tributo a mi padre es un gran detalle que revela el amor que le tenía a su papá es un gran detalle por el día del padre y por lo tanto para los que somos sus fanáticos gracias Camilo y suscríbanse no me olviden denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video y recuerden que conmigo aquí hasta la vista y chao ¡Suscríbete al canal!